Y aquí en el estadio más monumental, una noche a los River. Una noche como este equipo está acostumbrado a jugar de local o de visitante, pero aquí, ante Gimnasia La Plata, era un primer tiempo que a los de Martín de Pichérez le costó tomar un poquito de pulso de partidos. Pero claro, el equipo Logo con varios suplentes vino a tratar de hacer su negocio de bordel en el medio, de tratar de no dejarle muchos espacios arriba. Y lo logró durante una buena parte ese primer tiempo, más allá de esa ventaja. Pero claro, Pincelazo de Pérez habilitó a Enzo Díaz, peticionó en el penal, y Luka Beltrán lo cambió por gol. Para que River, la mejor noticia que se haya llevado en ese primer tiempo, era la ventaja. No hacía rendimiento. Que es bastante difícil encontrar en River un partido que se vaya a ganar algo sin encontrar un desempeño de acorde. En el segundo tiempo, más allá de una T, venía tenue insinuación del conjunto de visitantes, sobre todo con Romero que empezó a cambiar, empezó a poner el punto de otro titular, como el caso de Saldana y de Cristian Tarragona. Después River empezó a hacer variantes. Pero a ver, River empezó a jugar en esos tres juegos de 95 minutos del partido. Pero cuando el equipo se acopló, Aliembro, Ignacio Fernández, Ezequiel Barco, los dos delanteros. Entonces River es un equipo que, si en los colectivos no encuentran respuestas, que es raro, la secuestra el individuo como deciden en ese primer tiempo. Entonces empezó a encontrar el juego, la contundencia, un gol de muy buena factura que convierte Rodrigo Aliembro de cabeza. Y ya con el 2 a 0, las esperanzas que nacen se habían sepultado. Después de Michele se empezó a darle tiempo y rodaje a un plantel muy largo que tiene. Obviamente que tiene la triple competencia, pero claro que no todos pueden jugar quizás lo que buscaran o lo que merecen. Empezó a entrar suave, es para vecinos. Entonces River empezó a tener también otro oxígeno, otro aire. También demuestra la claridad en plantel que tiene el equipo millonario. Y sobre el final, un auténtico golazo de Matías Suárez. Acá es un jugador que no han perseguido las lesiones, lo han perseguido en muchas cuestiones físicas. La gente desde el principio le hizo recibir el cariño, permanentemente. La gente de River lo quiere mucho y convertió un gol como los puede convertir él. Un auténtico golazo sobre Nelson Estrán para que River gane, golee y guste por 3 a 0. Sea más líder que nunca, mantenga la ventaja de sus inmediatos perseguidores. Porque había ganado San Lorenzo ayer, le ponía un poquito de presión, pero River sabe resolver esta clase de compromiso. En la Copa seguramente tratará de poder levantar la imagen, pero es un equipo que da la impresión que en este torneo, con esta marcha, con este nivel, con este funcionamiento, y si no tiene funcionamiento, como decíamos, colectivo, lo tiene de manera individual para quedarse con los 3 minutos. ¿Qué no hace la plata? Interesante lo del primer tiempo. El segundo tiempo se terminó desdibujando. Quizás fue un sentido que se pudo haber llevado algo en ese momento que hicimos algo de peligro por los costados, tratando de morder un poquito los caminos, cerrar los caminos a River. La realidad está que quizás se venía de vencer a Racing en su casa, y bueno, aún tiene la semana que viene, tiene Copa, tiene un buen también de torneo. Bueno, para Chirola, la prueba de varios jugadores que en caso de Mastrangeros le rindieron. Pero bueno, más allá de la derrota final, el aprendizaje es importante para chicos que están quemando etapas muy rápido, ¿no? En este torneo de Virginia hacia la Plata. Pero la noche es de River, el liderazgo de esta Liga Profesional 20-23, y la sensación que marchará al ritmo de lo que quiere, de lo que busque, lo que... Sería una parte complicada en el futuro y con partidos entre semana y demás. Veremos el equipo de Michelis, podrá sostener este ritmo. Pero, por las situaciones como la de hoy, demuestra que no solamente es el mejor equipo de este torneo, sino también es uno de los mejores equipos del país y también del continente. Ganó River por 3-0. La primera partida, nos quedamos con el enorme partido de Enzo Pérez, presión especialmente para Matías Suárez y Rodrigo Alindo. De conjunto visitante, buen partido del debutante. Hasta la próxima.